¿Qué tal amigos de YouTube? Soy Undertaqueros666 En esta ocasión les vengo a traer un tutorial muy fácil, sencillo y rápido Pero es de cómo solucionar o más bien cómo desactivar la opción de Windows 7 O de cualquier sistema operativo para que su PC o su máquina, su computador como le llamen Su sistema no se apague a partir de dos horas o tanto tiempo determinado por el equipo Esto sucede cuando acaban de instalar el sistema operativo y si no han modificado esa opción Pues obviamente, no sé si ustedes, por ejemplo yo dejo descargando cosas pesadas por la noche Y entonces pues dentro de dos horas o durante dos horas, transcurre en ese tiempo Y se apaga automáticamente la PC o se suspende y se cancela la descarga Entonces esto es algo muy fastidioso, pero aquí les voy a enseñar cómo solucionarlo No tenemos que usar ningún programa ni nada, solamente es una configuración de Windows Y para eso nos vamos a ir al inicio y enseguida a panel de control Entonces vamos a esperar a que se abra Enseguida nos vamos a ir a donde dice sistema y seguridad Y donde dice opciones de energía, si ustedes están usando una laptop deben configurar los dos modos De cuando esté conectada a la luz o cuando no esté conectada les va a salir esas dos opciones A mi me sale solamente como yo estoy en una PC de escritorio y me sale solamente esa opción Bueno nos vamos a donde dice mostrar planes adicionales Seleccionamos alto rendimiento y cambiar la configuración del plan Entonces esperamos a que se nos abra la siguiente ventana Y apagar la pantalla durante 15 minutos, eso significa que obviamente se va a apagar la pantalla Yo le dejo así, pero aquí donde dice poner el equipo en estado de suspensión Les va a dar dos horas, perdón, si dos horas Entonces ustedes le configuran lo que ustedes quieran Yo le voy a poner que nunca, ya que no me gusta que pase eso Y da click en guardar cambios Entonces una vez que se guarden los cambios lo único que queda es reiniciar su PC Y quedará totalmente ya prendida sin que se apague en ese transcurso de dos horas inactivas Y eso ha sido todo, soy Indertakero666 Hasta la próxima Y saludos a MrXKracket Y también quiero invitarlos que se pasen a mi canal nuevo El de Underhack Linux El cual ahí estaré haciendo varios tutoriales sobre varios sistemas operativos de Linux En esto estoy empezando con Ubuntu que es el sistema de Linux más popular Y entonces nos vemos en mi canal y hasta el próximo video Adiós Adiós